hola nos vemos el domingo 25 de febrero en la convención de área en sevilla en el cortijo del parque al amillo toda la mañana de 9 y media a 3 aunque se puede votar por correo quisiera animarlos a acudir en persona y a participar activamente en la convención solo si acudimos en persona podremos recibir la inspiración de la reunión de oraciones elegir a los delegados y delegadas es una tarea sagrada y difícil que requiere esfuerzo no solo antes sino también durante la convención además de una elección también se realiza un tipo particular de diálogo que los bajas llaman consulta el espíritu de unidad y cooperación permite a los presentes adquirir una visión más profunda de la causa baja y los resultados potenciales son numerosos entre ellos la promoción de la armonía y un tremendo impulso para las actividades como podemos participar activamente en la reunión pues poniendo todo nuestro corazón en dios en la unidad en la amistad y en la búsqueda de la guía divina y la súplica también ayudando en todos los aspectos organizativos y durante la sesión de consulta expresando nuestras opiniones de forma franca y amorosa y por último no olvides invitar a tus amigos y familiares así también podrán hacer su aportación a la reunión y recibir sus beneficios chao chao nos vemos el domingo 25